Bueno, de más está decir que queremos agradecer a la Academia Salsa y Sentimiento por confiar en Clericó Salsa y felicitar a Gerardo por la movida que hizo, que la verdad que es algo muy bien hecho, que lo viene haciendo desde hace tiempo y la verdad que es un organizador para mí de los mejores, me animo a decir que de los mejores del país. Porque no cualquiera es un evento de este tipo y trae un grupo tan grande en cuanto al número y todo lo que se necesita como Clericó, ¿no? Así que no es nada, no es fácil, así que bueno, otro aplauso por favor. Mucha gente de Buenos Aires, Jorjito Scholten, Eugenia, La Topadora, mi vieja que nos vino a ver. A los que nos siguen a través de las redes sociales del Tonal de la Música, SM, a Luciana también, presente. Bueno, vamos a continuar con una rumbita para el bailador, mami, que dice más o menos así. Ya llegó Clerico 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 Al cortillo de la cruz Ya llegó Clerico Ya llegó Clerico Al cortillo de la cruz Al corte de la cruz Blanca de la cruz Ya llegó Clerico Al corte de la cruz Ar tuשים Al corte de la cruz Eranlosauridos Demice a 175 Claro El ale... Jorjordo... Roberca... ... A ver, cuéntame a su pareja que sabe bailar, por favor.